Si quieres saber de dónde vengo yo, si quieres saber de dónde vengo yo, búscame la guía pregúntame, con mi carentera cargándose, voy con mi zanahueña y mi afuajá, he llegado pasando muchas telorias donde ni siquiera supe qué iba a ser, de ambulante curandero con el salto de reminó, ingeniero abogado oso. Si me llamo aquí ¡Sabeo! ¡Bien! Si me llamo aquí ¡Sabeo! ¡Sabeo! Si me llamo aquí ¡Sabeo! ¡Bien! Si quieres saber de dónde vengo yo Si quieres saber de dónde vengo yo Búscame en la guía, pregúntame te Búscame en la guía, pregúntame te Por mi carretera, cargando cebolla Con mi zanahoria y mi alcohó He llegado pasando muchas calorías Donde ni siquiera sabes que ibas Deambulante, curandero, como el santo remenó Alguienero, abogado o serpón Si me llaman, aquí se me va el huevo En la disco baila, tiene rock and roll Escondido bajo dígidas caretas Después de a los cómics, títulos, gringos y fristucos Con la derecha hace un poco de alemán ¡Pero este pelo se le sale el bote! ¡Vamos, discos de lo bueno! Del cielo baja, damito de flores Para felicitar, guía de tu santo Haciendo recuerdos a tu padre, madre Por ser el día de tu natalición Paca, 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 mal agüero Porque canta hasta trepan Sabiendo que estoy y dormiendo En la casa de mi teatro En la subida de agurupurú Hay una jueza en la que está sentada Seguramente es una cualquiera Quieren casarse Pero no quiero ¡Cantando! Ahora saca tu coraje Dime que no me quieres más Pero cuando te beso Dices más ¡Joc, joc, joc a jolene! ¡Joc, joc, joc a jolene! ¡Joc, joc, joc, joc a jolene! ¡Yence y joc, joc, joc a jolene! ¡Ich, joc, joc! ¡Dame tú! ¡Dame tú! ¡Dame tú a such a gallena! ¡Y para mi pi, para mi pi está los gallegos ¡Como dice cabello a las mujeres Y dame tú! ¡Dame tú! ¡Oye! ¡El masWft! ¡Kidamelo a mi краje de hoy! ¡Joc, joc! ¡Para mi pi, tampoco! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!